Nosotros representamos un grupo de 16 cooperativas. Venimos con el fin de conocer y exponer nuestro producto, que es el producto del sistema Jaiba. Este es un producto que traemos nada más de exhibición, exhibición en carne, no entero, con el fin de buscar un mejor mercado, buscarle un valor agregado para beneficio del pescador. En Puerto Peñasco hay un promedio de unas 15 cooperativas que tenemos permisos de Jaiba. Se produce muy buena Jaiba, únicamente que los precios no nos favorecen. Entonces la inquietud de nosotros es venir a conocer el mercado y hoy que fuimos invitados como producto Jaiba, pues venimos a eso. Esa es la inquietud que traemos nosotros. Es la primera vez que nos invita, por eso estamos aquí, exponiendo nuestro producto. Ahorita traemos esta presentación en tres formas. Jumbo, carne y tenaza. Vamos a ver qué sale bueno de esto y vamos a esperar resultados. Ahorita ha habido muchas personas interesadas en comprar nuestros productos, pero como les hacemos esto es una demostración nada más. Posteriormente ya nos salemos en un mercado más competitivo. Muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel Alba Marquina. Soy representante del Comité Sistema Producto Pulpo del Estado de Campeche. Representamos a un conglomerado de productores campechanos encabezados por empresas tan importantes como Porto Fresco, Especies Marinas del Sur, Compes Mar y algunas otras que están integradas en este Comité Sistema Producto. El Comité Sistema Producto es un buro de negocios que la Conapesca ha instalado a diferentes productos del mar. En este caso es Pulpo Campeche. Y como les digo, representamos a 12 armadoras de Campeche y a más de 150 familias de productores campechanos. El objetivo de estar en Expo Restaurantes y en Pesca Mar es que la gente conozca el producto que realiza Campeche. Nuestro producto campechano es el Pulpo Maya o Octopus Maya. Es una especie endémica que solamente se da en la región de la península y solamente se puede pescar en Campeche o Yucatán. Nuestro producto es envasado bajo las más estrictas normas de calidad, bajo las más estrictas certificaciones HACCP e ISO. Y el producto es elaborado y puesto en la mano del consumidor final en este empaque. O bien, obviamente, para productores mayoritarios tenemos otras presentaciones. Y es lo que queremos que el restaurantero, el comercializador, el que tiene los grandes centros comerciales, conozca nuestro producto. Nuestro producto es de la mejor calidad. El pulpo campechano tiene proteínas, vitaminas, 57 kilocalorías por porción y es un producto que no engorda. Y además es alto contenido de proteínas, como decía. El objetivo, como comentaba, es que nos conozcan, que estemos aquí para que la gente conozca el producto pulpo, que lo consuman porque hay muy poco consumo de pulpo a nivel nacional, pero a nivel internacional nuestro producto es muy demandado y cotizado. Mucho de nuestro producto es exportado a países como España, Marruecos, Mauritania y obviamente Asia, principalmente Japón y China. Son de nuestros consumidores principales. Y aquí en México hay muy poco consumo, pero también es un poco la intención que tanto restauranteros como público en general conozcan nuestro producto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Celina Domínguez y venimos representando al estado de Baja California, promocionando principalmente la langosta del estado, la langosta roja de California, que por sus características, que viene de un medio natural, tiene muchas propiedades y es altamente preciada, principalmente en los países de Asia. El motivo que estamos en esta expo es para también que nuestro consumidor a nivel nacional conozca nuestros productos y también se interese en llevar a la mesa productos de alta calidad y que tenga muchas propiedades altas en proteínas. Y más que nada es para promocionar, aparte de la langosta, otros productos que también tenemos en Baja California, como es el abulón, el caracol, la albeja generosa y otros pescados y mariscos. Y nos interesa demasiado llegar al consumidor nacional, porque sabemos que hay un número importante de habitantes que cada vez más exigen para pagar un platillo que sea sano y que sea saludable. Y nosotros les ofrecemos todas estas gamas de productos y nos interesaría mucho tener contactos con restaurantes, con distribuidores, con gente que pudiera hacer llegar estos manjares del mar hacia sus mesas. Muchas gracias.